Etiopía, una civilización en la encrucijada. Así se titula el nuevo libro que el periodista Marc Aguirre ha publicado en la editorial El Viejo Topo. Es una excusa excelente para volver a hablar con él, en este caso para conocer algo de la historia y de la actualidad política y social de Etiopía y animar a quienes vean este vídeo a adentrarse en las 250 páginas, un poco más de este libro. Marc, gracias. No es más por estar con nosotros. Bueno, de nuevo, gracias a ti, Sisku, por invitarme otra vez. Esta vez es sobre un libro que he escrito, lo cual te lo agradezco doblemente. Hablemos del libro. Lo abres diciendo que Etiopía es un caso único en África. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de distinto? Lo que tiene de único. Lo que tiene varias cosas, pero lo que más importante es que Etiopía nunca fue colonizada y Etiopía ha sido el único país africano que ha derrotado a un ejército europeo, exactamente, al italiano, y lo ha hecho retroceder cuando quería invadirlo. ¿Empezaste el libro a escribirlo en Etiopía? Ahí has vivido tres años, ¿no? Más o menos. Hay viaje, hay reportaje, hay historia, hay política. También es un ensayo, ¿no? ¿Qué predomina más en esta mezcla? Bueno, es una combinación. Yo cuando empecé el proyecto de escribir el libro, yo quería presentar o ver o discutir o entender, básicamente, qué es Etiopía. Y yo quería hacerlo no solamente con literatura escrita sobre el país, que hay abundante, sino que quería también conocerlo, hablar con las personas, hablar con actores importantes y, sobre todo, recorrer el país lo más posible. Y en esa combinación de lecturas, de historia, de hablar con gente, con mucha gente de diferentes enias, de diferentes nichos ecológicos, de pensar un poco lo que estaba enfrentando Etiopía cuando yo, cuando estaba yo viviendo en Addis Abeba, surge el libro. Entonces, el libro es una combinación de todos estos aspectos, pero el objetivo es intentar entender un país tan especial, tan diverso, con tanta historia como es Etiopía. Es un país grande, ¿no? Es un país que tiene una dimensión importante, ¿no? En las dos primeras partes del libro están referidas a las zonas bajas, Etiopía, y a las zonas altas. O sea, me imagino que es un país con zonas muy diferenciadas, ¿no? Sí, Etiopía es muy diverso ecológicamente. Tiene una zona, que es el altiplano, que es una altitud entre 2.000 y 4.000 metros. Addis Abeba está a 2.300 metros, que es la zona que llueve, donde está el agua dulce. Es una zona muy abrupta, con muchas gargantas, rota, con muchas mesetas, porque los picos o las grandes altitudes en Etiopía no son montañas en punta, sino son bien más como mesetas. Ellos le llaman ambas. Y allí, en esa zona alta, Etiopía es lo que más conocido. Es allí donde empezó a formarse un núcleo de poder que acabó siendo un estado. Estamos hablando de hace 2.000 años. Y ese estado, en esas zonas altas, se ha mantenido hasta ahora. Alrededor de esa zona alta, de 2.000 y 4.000 metros, el altiplano Etiope, donde nace el Nilo Azul, en esas montañas, hay toda una zona baja, de desiertos, de zonas de sábanas, de bosques, pero sobre todo zona en el este muy desértica, en el oeste es más húmeda, que es tropical y que nunca ha existido un poder político estructural. Lo que da sentido a lo que se conoce hoy como Etiopía es que esas zonas altas, donde está un poder político, donde se han hecho guerreros, han ido hacia el sur y han ido conquistando y poniendo esos territorios, o esos pequeños tribus, organizaciones, etnias, bajo el control del norte. Eso quiere decir que, además de la diversidad ecológica de un norte de altura de montañas, hay una parte del sur, puede haber cuando 50 o 60 etnias diferentes que hablan 50 o 60 lenguas distintas, y eso es lo que hace la complejidad de Etiopía, la diversidad, difícil de entender, que hay en diferentes nichos ecológicos diferentes etnias con diferentes lenguas. Y eso es lo que realmente el imperio etíope, el famoso Negus, articulaba y daba sentido a Etiopía. No es una nación, sino un estado que construye un imperio conquistando, asimilando, sometiendo a diferentes etnias en diferentes territorios. Y eso es lo que ha configurado Etiopía y lo que está siempre ahí en juego, en la realidad etíope, donde la historia pesa mucho. Es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Tiene más de 100 millones de habitantes, no sé, debe ser el 11 o el 12 país más poblado del mundo, ¿no? Y parece mentira que hablemos y conozcamos tampoco un país con tanta gente, ¿no? Es el segundo país más poblado de África, después de Nigeria. Y yo creo que, al no ser colonizados, es como un poco como pasa con países al otro lado del Mar Rojo, aunque no está Etiopía, no dan el mar, pero pertenece a todo ese cuerno de África, ¿no? Y al otro lado está Yemen. Es una zona que tanto en Yemen como Etiopía nunca han sido colonizados. Siempre han resistido cualquier colonización. Y eso los ha hecho como unos países extraños, difíciles de entender para los europeos, que los hemos caracterizado por ser países colonizadores, por lo menos desde hace 500 o 600 años. En la parte, es una parte, hablas de esas zonas altas y zonas bajas de Etiopía. En la tercera, planteas que Etiopía está en camino de la desintegración. ¿Es una posibilidad real? ¿Puede romperse? Es una posibilidad real, por lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando es que la constitución de Etiopía no fue un acuerdo político entre diferentes etnias que ocupan un mismo territorio que decide constituirse en un estado. Etiopía es un imperio y los imperios son centros de poder que se van expandiendo y van conquistando diferentes territorios y las personas que viven allí. En Etiopía, ese proceso de construcción del imperio ganó o tuvo fuerza a finales del siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando de hace 120, 130 años. Luego es algo reciente. Eso quiere decir que el poder del altiplano, sobre todo donde vive una etnia que se llama Amara, que es la más importante en la constitución de este imperio, con los tigriños, que es otra etnia que fronteriza con Amara también en el altiplano, donde fue capital del primer imperio constituido en Axum hace 2.000 años, pero que ha seguido fortaleciendo ese proyecto de constituir un imperio. Amaras y tigriños, sobre todo Amaras, cuando Menelik era el emperador, estamos hablando de principios del siglo XX, se expandieron hacia el sur, conquistaron territorio, sobre todo de 30, 40, 50 diferentes etnias, pero sobre todo había una que se había expandido desde la frontera con Kenia y había subido hacia el norte y era una etnia con una gran población, que son los Oromos. El imperio había más o menos establecido un dominio Amara sobre las otras etnias Oron. Cuando el imperio es derrotado en una revolución, que todos hemos hablado de, o conocemos a Helix Salesi, hace 50 años, en el 74, toda esa estructura de política constituida por el imperio, al que el imperio truena. Lo que tiene que hacer Etiopía es, si quiere seguir juntos Oromos, Amaras, Tigriños, principalmente porque son las etnias más numerosas, tienen que ponerse de acuerdo de alguna manera. Y llevan 50 años organizándose el Estado, intentando acoplar a las tres etnias y está costando. Por eso, siempre que ve la posibilidad de que cada una de las tres etnias vaya por su lado, abandone el proyecto de constituir Etiopía. Pero, por otra parte, hay toda una corriente muy fuerte, cultural también, histórica, de mantener unido Etiopía. Y esos dos polos es lo que intento analizar en la tercera parte del libro para explicar el conflicto permanente que existe en Etiopía prácticamente desde que el imperio fue derribado por una revolución popular. Y eso es lo que está pasando en Etiopía. Esas dos fuerzas de continuar constituyendo Etiopía como un proyecto conjunto de diversas etnias, continúa o cada etnia tira por un lado. Y por eso existe la posibilidad de que los conflictos se hagan mayores, que intereses geopolíticos intervengan y la disolución de Etiopía gane más fuerza. Pero eso es una contradicción, una lucha de proyectos que al final es muy difícil predecir en la historia cómo va a ir. A mí, Abiy Ahmed Ali es el primer ministro de Etiopía desde 2018. Al año siguiente de ser nombrado primer ministro le concedieron el premio Nobel de la Paz por alcanzar un acuerdo para evitar la guerra con Eritrea, para parar la guerra con Eritrea. Sin embargo, el país ha vivido en tensión bélica muchos años, ¿no? Quienes le concedieron el Nobel se precipitaron. Eso, sin duda, se precipitaron porque Abiy Ahmed llegó al poder porque había una situación, una rebelión y una inestabilidad política, sobre todo de los Oromos, que es la población que está alrededor de Addis Abeba, al sur y al oeste de Addis Abeba, que es la población más numerosa, más que Amaras y más que Tigriños ahora. Hubo un levantamiento de los jóvenes por varias razones y hizo el gobierno que había inestable. Abiy llegó al poder desde dentro del régimen como un Oromo para sustituir a lo que no era el anterior primer ministro no era exactamente un Tigriño, era del sur, pero todo el mundo lo veía como que representaba intereses Tigriños que eran los que habían tenido el poder desde 1991. Entonces, Ahmed llega al poder representando intereses de Oromos y Amaras que se sienten desplazados del poder y de los negocios y del dinero por los Tigriños. En ese momento la gente lo ve bien porque él habla de instaurar la democracia en Etiopía de liberar la prensa de acabar la guerra con Eritrea de empezar a abrir el país más y eso la gente lo ve bien. Lo que ocurre que su proyecto no era ese no era un proyecto de democratizar Etiopía sino que era otro tipo de proyecto que los Tigriños que tenían el poder lo vieron como un ataque a ellos y ahí es donde empiezan los conflictos no se pusieron de acuerdo políticamente y acudieron a la guerra para ver quién imponía quién se imponía esa es la guerra del norte de Etiopía la guerra de Tigray que duró dos años y yo tenía que escribir no podía escribir sobre Etiopía cuando se estaba desangrando en una guerra y acabó aceptando los de Tigray que Abiy Ahmed era el que debía mandar pero sin ser destruidos y cuando los que los Amaras que es la otra etnia habían que habían apoyado Abiy Ahmed contra los Tigrayños le reclamaron bueno pues hemos ganado ahora tenemos que sacar partido Abiy Ahmed los paró y los Amaras se han revelado contra Abiy Ahmed que pide que les pide más poder y no se los da y esa situación de conflicto Amaras contra Oromos contra Amaras Amaras contra Tigrayños y otros conflictos de otras etnias menos importantes por la población es lo que está desangrando a Etiopía y que Etiopía tiene que que resolver el problema es cómo se va a resolver se ha intentado un régimen centralista un régimen federal ahora se quiere volver a más centralismo pero se está en términos del Estado no está claro lo que los etíopes de diferentes grupos éndicos quieren realmente parece que ahora hay menos enfrentamientos que hay un periodo de paz o por lo menos se conoce menos se habla menos de tensiones de luchas se conoce menos se habla menos claro no hay la guerra abierta entre entre el ejército etíope y el ejército tigriño que ha sido una guerra realmente muy violenta se calcula que han muerto 600.000 personas en dos años ha sido una guerra de casi hay gente que cuenta que tenía los dedos casi entumecidos de tanto disparar el gatillo porque eran oleadas de soldados y muchos voluntarios que venían duró dos años morieron 600.000 personas casi la media población de Tigra hay dos o tres millones desplazados hubo refugiados en Sudán violaciones robos en fin fue un horror y eso se ha acabado pero hay ahora una guerra vamos a llamarle no sé de baja intensidad entre el ejército etíope y unas milicias populares que se llaman pano amaras que están reivindicando más poder para la región amara y quieren que AVI se vaya entonces no es una guerra de dos ejércitos sino son jóvenes en comunidades armados que atacan al ejército y el ejército ha hecho ha respondido en varias ocasiones con drones hacia la población civil y eso continúa aparte ese conflicto tiene ese conflicto de de Oromia estos estos hay una una guerrilla poderosa que ocupa lo que es el al oeste de 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 Elisabeba y también hay una guerrilla que defiende su territorio amenazado o rombos llamar y ese es un conflicto que está allí y que no se puede hablar de que la situación esté calma ha mejorado sobre todo en Tigray donde fue la guerra esa guerra tan brutal pero en Amara y en Oromia no es fácil salir de de Adisabeba ahora y irte por tierra por ejemplo a Validar o La Gotana o ir hacia hacia Nequente porque hay muchos secuestros y muchos ataques de las guerrillas ¿Cómo se lleva Etiopía con sus vecinos con Egipto con los países de su entorno? Tiene problemas ahora uno con Egipto porque como sabes Etiopía ha construido una gran presa donde cerca de la frontera con Sudán sabes que el hilo tiene el hilo blanco y el hilo azul el hilo blanco viene desde el lago Victoria en Uganda y el 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 azul viene desde de del altiplano que hablábamos Etiope del de 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 la gotana las fuentes primitivas están muy cerca de la gotana patín en la gotana que recopilaba todo el agua de la de montaña siemens y ese nilo azul es el que está en esa parte de Etiopía y se junta al nilo blanco que viene de Uganda en jartún entonces lo que ha hecho Etiopía es cuando cuando ya ha bajado de las de las montañas y empieza a irse al valle del nilo está cercano ha hecho una presa no de regadillos o para para regar sino para producir electricidad pero eso quiere decir que es la que es la primera vez que Egipto no controla completamente el caudal que le llega o le puede llegar a para para sus necesidades para para Cairo para para Alejandría para el Delta o para Rega Egipto en cierta forma depende del agua del nilo desde la fundación de los faraones y ahora con con esta presa esa esa estructura histórica está amenazada porque si 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 etiopía cierra o la presa o no deja o no deja circular el agua al caudal que necesita Egipto Egipto puede ser puede estar en problemas por consciente hay un pleito un conflicto que no se resuelve de cómo manejar esa situación cómo controlar el caudal del nilo Egipto dice que tiene derecho a controlarlo y la etiopía dice que es soberana y y en eso está puede haber puede haber incluso dice que puede haber una guerra o puede resolverse de manera no negociada eso con Egipto con Somalia que es que es que está al sur de Etiopía ahora hay un nuevo un nuevo conflicto creado recientemente porque Abiy Ahmed negoció con Somalilá que es una región de Somalia que está en el Golfo de Adén y tiene un puerto que se llama Barberá que fue incluso siempre ha sido muy polémico porque fue una base también de la Unión Soviética en sus tiempos lo ha ofrecido a Etiopía que es un país que desde que Eritrea se independizó no tiene salida al marco entonces al ofrecerle el uso de de unos kilómetros en esa zona de Barberá Mogadishu que no reconoce que Somalilá esta provincia tenga derecho a hacer negociaciones sobre su territorio con otros estados se ha opuesto al acuerdo lo ha rechazado y ha dicho que que lo va a defender con cualquier medio ese territorio Somalil frente a Etiopía entonces los conflictos son permanentes incluso como tú sabes Eritrea ayudó a Abiy Ahmed contra los tigriños entonces no es es la importancia es una zona muy importante en la geopolítica mundial y hay conflictos entre ellos históricos así que es que es difícil organizar el espacio el territorio los intereses de manera negociada ¿Por qué dices que es importante Etiopía en la geopolítica internacional? El cuero de África es 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 vital vital sabes que que gran parte del comercio mundial millones y millones de barriles diarios pasan por el el mar rojo en un lado está Yemen y el otro lado está Djibouti Somalia Eritrea entonces esos países de por sí para controlar el comercio es importante incluso creo que hay la OTAN tiene en Djibouti barcos y no sé si o Europa también Djibouti está lleno de bases militares y creo que 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 le tocaba a unos españoles o italianos ser liderar esos barcos para teóricamente mantener el paso de del comercio que ahora obviamente está ya lo discutimos como los juzis lo han obstaculizado y lo están actualizando tienes el agua que estábamos hablando Etiopía es uno de los países que tiene más agua dulce ahora en África y es el que alimenta el Nilo o sea toda la cuenca del Nilo Egipto también es un país que tiene más de 100 millones tiene Sudán que está en plena crisis actual y tiene pero todo el agua que alimenta a Sudán y Egipto está en Etiopía en el cuerno de África es importante aparte del control de la navegación está hablando del cuerno de África y aparte del agua dulce porque es una penetración hacia África profunda hacia Central África hacia Uganda hacia Ruanda hacia el Congo donde están los materiales raros que necesita la industria europea nueva y la industria militar y porque tú tienes el valle del Riff que llega hasta Kenia que puedes o puedes conectar al valle del Nilo y los dos tienen que ver con el cuerno de África si no tú tienes que depender totalmente de Kenia del océano Índico en Kenia para poder llegar por el mar hasta el mar rojo para ir hacia Europa y te conviene también tener una diversidad por situaciones entonces por eso es importante geopolíticamente geopolítico y por eso también los que hacen política en el cuerno de África pueden negociar su control de territorio su control de población con algún poder como se puede hacer con otro tipo de mercancía la política en el mercado que es una de las tendencias que hay ahora también con el neoliberalismo yo te doy votos tú me das votos no hay proyectos o los proyectos se olvidan pero bueno eso en el cuerno de África ha sido mucho más visible y mucho más de hace mucho más tiempo la política no hay proyectos son mercados para los políticos que negocian que es uno de los problemas que creo que está también matando a la democracia liberal pero eso en el cuerno de África es mucho más notorio en Somalia a veces oímos hablar de problemas de hambrunas de hambre de Etiopía no tanto hay hambre hay problemas de hambrunas de epidemias de hambre Etiopía tiene una zona zonas bajas al sur que es como Somalia porque Somalia es como un desierto pero bajan varios ríos de las montañas del sur lo que podía ser el sur del artiplano no van hacia el Nilo Azul que son los que van hacia el oeste hay tres o cuatro ríos que van hacia el océano Índico y atraviesan Somalia entonces en esas en esas zonas de los ríos la gente planta y no hay tanto problema pero entre entre los ríos hay toda una zona de pastores en el sentido de que ellos se mueven con los rebaños no es que sean unos que cultivan no son gente que vive o vivía porque ahora está muy mal con los rebaños que viven de los pozos de agua que viven de las lluvias básicamente porque los ríos ya están van algunas veces a los ríos pero tienen que negociar entre clanes el permiso y lo que está pasando es en esa zona de Etiopía como en esa zona de Somalia como en el norte de Kenia es que el cambio climático o la frecuencia de lluvias se está haciendo cada vez más estrecha lo que está pasando es que esos rebaños no pueden beber lo que necesitan y alimentar y comer lo que necesitan disminuyen y como y al disminuir no hay suficiente comida para esas poblaciones y está el hambre y ahí entonces lo que ocurre es que hay organizaciones de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentación u otras organizaciones que organizan la alimentación de esa población que por razones en este caso ecológicas no pueden conseguir la comida como la hacían antes por eso no se oye tanto hablar de que no hay hambre pero hay en el momento que hay sequía prolongada hay que dar comida a estas poblaciones para que los viejos los niños no no se mueran y en el al este de Etiopía sobre todo en la zona de Bolo también hay periodos de si no llueve si por ejemplo no llueve lo que tiene que llover paradójicamente con las zonas más altas que hay agua allí no llega el agua y ahí fueron las sequías que hubo en con 174 la de 1984 y hay periódicas pero el problema es que ya hay unas estructuras de ayuda humanitaria que evita las grandes catástrofes y las grandes hambrunas eso es un poco la la diferencia cosa que no que no se le ocurre en las zonas altas llueve siete meses al año de una manera tan tan fuerte que alimenta al Nilo y alimenta toda la población egipta pero en la zona este por eso es importante entender en Etiopía las diferentes nichos ecológicos que hay que crea diferentes problemas y tú puedes y se puede estar muriendo de hambre por falta de lluvia en una zona en el este de Etiopía o en el sur de Etiopía pero agua etíope está está alimentando a todo Egipto eso es un poco la la complejidad las contradicciones que hay y hablar de Etiopía de sequía en Etiopía o hablar de hay es 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 verdad las dos cosas oye y en otro grande cosas y para terminar Marc desde el punto de vista del viajero del turista Etiopía es un país muy atractivo mucho que ver y muchas zonas bellas y con tradiciones históricas e incluso legendarias tienes cosas bellas vamos a llamarlas así son tienes paisajes que es difícil de ver en otros territorios por ejemplo tú tienes tienes una depresión en lo que es Afa la presión Danikli que puede ser más profunda que está debajo del mar en Lagos de Sal es una zona que se rompió que todavía se está rompiendo están naciendo volcanes y puedes ver volcanes nativos puedes ver volcanes que nacen puedes ver lagos de sal puedes ver y en torno a eso personas que viven en ese entorno que todavía intentan vivir como siempre lo han hecho tienes la zona del altipano las montañas tienes algunas especies endógenas tienes lobos tienes monos unos monos que solamente hay en el altipano que solo comen hierba y tienes cabas montesas que solamente hay en Etiopía si tienes suerte puedes ver leones de montaña que es más más difícil en el sur de Etiopía pero junto a esta paisaje tienes mucha diferente historia o sea cuando hablamos que Etiopía se ha constituido como un imperio de zonas del norte que conquistan zonas del sur son dos mundos completamente distintos entonces lo que si tú como un viajero puedes visitar las zonas donde se ha constituido el poder en torno al cristianismo ortodoxo no hay que olvidar que Etiopía es cristiana antes que España por poner o sea España llega se cristianiza después de Etiopía o sea la gente de Etiopía está más acostumbrada al cristianismo que la gente de España ¿no? eso también pero eso también quiere decir que al ser más primitivo ha absorbido muchas más tradiciones pre-cristianas y están imbuidas en las prácticas religiosas en los ritos lo que lo hace todavía más especial más espectacular tienes construcciones de monasterios o pequeñas iglesias como es la Nivela cavadas en la roca o tienes otras pequeñas ermitas en altas en altas montañas en Tigrá y tiene y que puedes visitar y que también es algo diferente que no has visto ¿no? y luego si tú te vas de esa zona de alta donde está el poder y la religión que es lo que ha constituido la idea de Etiopía y te vas al sur te encuentras con personas que viven o grupos tribales o etnias que viven de una manera que como se han vivido cientos incluso miles de años que ahora están empezando a romper pero que todavía conservan sus tradiciones que están ahora en ruptura eso es también el problema de porque Etiopía es tan más complicado ¿no? entonces tú como una persona que quieres visitar pues encuentras todo ese tipo de situaciones que te pueden enriquecer que puedes aprender que el mundo es diferente que se puede ¿no? que aunque las personas aunque en cierta forma somos de la misma especie como aprendemos culturas no solamente de nuestra especie pero nosotros eso lo hemos desarrollado podemos crear una cultura diferente a la que he creado en otros territorios y eso entender que el contraste que todo puede ser relativo que hay una diversidad y que bueno todo entonces yo creo que Etiopía en el sentido es es bueno para 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 alguien que quiera conocer este tipo de experiencias mundos distintos ritos diferentes religiones distintas paisajes enfrentados tienes mucha riqueza el problema que es como hablaba cuál es la situación sobre el terreno cómo está la conflictividad y si no entonces pero hasta mucho que conocer mucho que ver mucho que aprender también aquí encontraremos un libro de Etiopía de una civilización anuncífica de Marc Aguirre bastante de todo lo que nos ha estado explicando gracias no es más Marc no gracias gracias a ti por invitarme que tenga mucho fuerte el libro y que la gente vaya a conocer la mejor Etiopía yo digo que si lo leen lo van a pasar bien está escrito como has dicho como viaje como reportaje como ensayo o sea es un libro que creo que se lee bien que intenta explicar muchas cosas que intenta dar también un sentido a lo que ocurre así que yo creo que y sobre todo no se van a ocurrir y lo van a poder leer bien y yo creo que es un libro interesante y es uno de los países no solamente en África sino porque hemos hablado de en el planeta que todavía tiene unas raíces propias porque mantiene una cultura propia que no que ningún poder colonial ha logrado abatir aunque obviamente no es la cultura también evoluciona y esa cultura ha evolucionado a ver que le depara este futuro inmediato a Etiopía gracias Mal que hasta la próxima hasta la próxima sisku y muchas gracias adiós y y Gracias por ver el video.